Sí, 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 pasó el sábado, el sábado a la mañana fue. ¿Y cómo fue? Empezó el viernes, empezó el viernes y terminó el sábado, porque en realidad, bueno, tengo publicado un par de vehículos para vender, y bueno, se contactaron por el tema de la pick-up, y bueno, eso fue el viernes a la noche, estuve hablando todo, y bueno, como yo también tenía gente, salgo en el comercio, después corta el tema. El sábado tipo ocho y media, más o menos temprano a la mañana, seguro me han comunicado, y como que en la imagen aparecía que era Adriani, un tal Adriani, bueno, parecía que era Adriani en el transporte, pero yo ni bolilla y seguimos. A todo esto me dice que se tiene que desviar, venía de Buenos Aires, y como estaba con GPS el vehículo, tenía que desviarse, entonces se iban a comunicar para ver si la verdad que tenía que desviar eso. Y bueno, se comunican con un número de teléfono, le digo, ahora ahora se corta. Le digo, bueno, es que mando una chata que la pueda ver en otro lado. Y me dice, no, 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 y se voy a ver si puedo pasar, y si no te van a mandar un mensaje. Bueno, mandan un mensaje, todo, y tenía un link. Pero apenas abro un link, yo loco fui instantáneo, ahí me di cuenta, digo, chao. Y yo soy súper desconfiado, pero fui instantáneo, lo aprieto y fui instantáneo, me saltó el link y digo, ¿cómo lo fui a tocar? Y bueno, y ahí desapareció el WhatsApp. Hay dos horas en que no, dos o tres horas que no pudiste ni recibir ni mandar ningún mensaje. No, nada, sí, sí, sí. Arrancó tipo nueve y treinta, más o menos, como hasta las catorce horas estuvo sin el WhatsApp. Así que bueno, empezaron a llegar mensajes, algunos me llamaban, los amigos, y se daban cuenta, algunos se daban cuenta, viste, que era raro que yo les estuviera pidiendo un dinero por el tema de la venta. Le decían que estaba venido de la chata, nada, y tenía un problema, y tenían, necesitaba un depósito, y que me lo mandaran, que enseguida yo terminaba el trámite y se lo iba a devolver. Y bueno, le llamó la atención a todos mis amigos, porque saben que, ¿entendés? Yo no actúo así. Así que bueno, pero a mi pareja, gracias a Dios, mi pareja tiene una desgracia con suerte, la salvó que el Banco Santander, la página está en mantenimiento del sábado. Había dicho todo para girarme el dinero. Y después de las 14 horas, el tipo, ya resignado porque nadie caía en la broma de ninguno de tus contactos, te devuelve la cuenta, pero con una frase bastante particular. Sí, 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 como que había trabajado. Bueno, yo te digo, hoy lo contamos bien, no, no. Bueno, y vos sabés, los amigos que algunos tenemos en común, que lo que ha sido esto, porque ahora lo reímos, ¿no? Claro. Hay amigos que realmente, no, no, y a mí cuando me devuelven, lo recupero, después lo libera, y el tipo, ya, el corrujo, viste, sale el precio, como diciendo, son una manga de seco, y que, no, no es una cosa de loco, yo no lo puedo creer. Eran toda una manga de seco y que había trabajado dos días, y ya no se pudo inaugurar. No se puede inaugurar del choro, trabajó dos días seguidos, y tu contacto es una manga de seco, increíble. No, o sea que parece, parece que realmente estuviera armado, porque la gente no te dice esto, es mentira, hasta a mí me parece mentira, pero realmente es una locura, todo, todo es una locura, y bueno, fue una desgracia, un susto, pero con suerte, viste. Claro. Hasta vos te parecía que era alguno que te decía una broma, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso. Pero al último, claro, porque ¿quién se va a llamar a decirte eso, viste? Y realmente fue terrible. Pero también, ¿sabés por qué aprovecho de eso que doy esta oportunidad que vos me das? Porque, como le llegó a muchos, y es un WhatsApp que también hay clientes, a la gente le pudo haber llamado la atención todo esto, ¿me entendés? Claro. Y a lo mejor también puede quedar como que yo estaba haciendo algo, y realmente no, fue un WhatsApp que lo perdí casi todo el sábado, y bueno, y todos los contactos que pudo tocar los tocó, ¿no? Claro. Me imagino que vos la ibas a depositar, vos también. Yo seguro, si me pedías vos plata, ¿eh? Con los ojos cerrados, Rubén. Pero hay muchos clientes que le han llegado, me dijeron, y más o menos para que puedan saber que no era yo, que fue un problema que tuvimos. Claro, sí. Más que todo, ¿no? Menos mal, rápidamente lo pusimos en la página de Baygorre Informa, bueno, y ya rápidamente yo veía ahí que vivía creciendo cerca de 20.000 personas, a lo mejor también eso ayudó a alertar, también que tenías un grupo de amigos que empezó a llamar a todos tus contactos para que no cayeran en la trampa, pero bueno, ¿pudiste hablar? ¿Tenía alguna tonadita que pueda hacer extranjero el tema? Sí, paraguayo. 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 Te digo más, tenemos un nombre, porque había dado para hacer un rapipago, y un amigo estaba en el rapipago ahí, sabiendo el tema, y estaba en contacto con él, y del rapipago le pedí unos datos, ¿no? Entonces agarró y pudimos sacar un nombre, pero hay que decir verdadero, porque está armado, ¿no? Pero el gol nunca sabés, ¿no? Seguraba como un tral William Sebastián Vera en China. William Sebastián Vera, claro, bien extranjero parece, ¿no? Claro, y la gente dice, ¿y cómo caíste? Mire que yo lo conozco, es mi amigo Rubén Pascualini, lo conozco hace más de 30 años, en que realmente, como pocos, está el detalle claramente, cada caso, no, 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 es claramente muy prolijo, pero claro, le hicieron tan buen verso por la venta de la camioneta que parecía que era normal aplicar o apretar el link en el WhatsApp porque venía de una conversación del día anterior, ¿no? Tal cual, y también me sirve de ejemplo, ¿no? Para aprender que no puedo hacer todo yo. Es verdad. A lo mejor uno se cree a veces que uno tiene que estar en toda, ¿no? Y bueno, esto a lo mejor es un ejemplo que me está dando la vida, ¿no? Para saber que tengo que estar un poco más atento a otros temas. Sí. Pero bueno, a lo mejor también lo tomo como ejemplo, que fue un susto con suerte. Está muy bien. A lo mejor yo hubiese estado muy atento a este tema, estaba haciendo otras cosas, había sido un guión y, viste, querés estar en todo y en realidad a veces no te está en nada. Está muy buen, buen mensaje.